The Wild Project Paola Bunet es una artista, es una escritora, también artista visual que ha anunciado que se retira de la vida pública debido a que el acosador que tiene desde hace años después de un juicio lo han liberado entonces por miedo a que el acosador le pueda aparecer, le pueda hacer algo se ha retirado de la vida, de la vida pública parece una auténtica barbaridad, algo surrealista qué mal rollo, ¿no? si, si, habréis una foto que os fliparéis ¿Es Paola Bunet? no sé quién es, ¿es una actriz? es una escritora y es artista y tal para decir cosas que le decía el acosador pero muy heavy, o sea, de verdad, de puto loco pero de saber dónde vive a veces, ella dice, a veces me decía que me quería cortar en trocitos ¿cómo? otras veces se agarraba a la ventana de mi despacho a la una de la mañana mientras yo trabajaba para que le explicara lo que me pasa porque él decía que no la entiende ¿y ella qué hacía cuando hay un pavo agarrado a él? yo no respondo, pego un grito le pido que se vaya y llamo al 112 el lunes pasado tuve que hacerlo esto desde hace unos días desde hace un tiempo el lunes pasado tuve que hacerlo tres veces bueno, claro, voy a decir ¿y por qué no se cambia? ¿y por qué la policía no impide que la moleste? ¿cómo puede ser tú que tres veces en el mismo día un puto loco de mierda y peligroso? viene a tu casa a intentar pero es que encima un día otro le hizo una foto y la foto se acojonará porque me parece ¿y esto qué es? ¿que también es streamer? ¿que está ahí con un micro? no, pero por Instagram hizo esto mira, esta es la foto no la había visto nunca esta mujer esta es la foto de un día del fío y esto es como su casa que se le ponía en la puerta y aquí estaba que mal rollo da muy mal rollo la foto y al pavo no le ha caído nada y en plan ella bueno, pues si está libre yo desaparejo pero vale desaparecerá de la vida pública pero el pavo quizás la seguirá siguiendo es una puta verdad y de aquí podemos volver al principio de que estamos en un país tecermondista en este tipo de cosas tecermondista pero a ver Paula sinceramente al final quizás la solución es pillar a algunos amigos combates de baseball y amenazar todo lo mínimo es de punto uno y ir a por él es que al final yo soy ella y pillo a gente mía amigos que tendremos y el próximo día que venga lo rodeo con Q4 le pego una paliza que lo dejo que no se puede levantar no quiero que seas una mofa pero yo me ofrezco literal es una puta vergüenza pero tú que vas buscando no no yo no he pegado nunca un puño en mi vida pero hombre no has pegado nada en la vida no he pegado palo pero hostia al final hay que ser solidario con estas locuras que una mujer te haga tener este miedo por un puto loco y que la poli no haga nada que esto que es está claro que hay un fallo gravísimo en el sistema y es lo que hablamos antes hay que cambiar muchas cosas en este país bueno con el comunismo esto no pasa nada nada de un broma luego se lo creen luego me dicen progre terraplanista es que ojo que el comunismo como tal a veces no es tan progre es que hemos creado como dos polos pero no es así incluso Rayo cuando hablaba veías que no es exactamente full capitalista no te entiendo no te entiendo hablas de comunismo estás defendiendo el comunismo y Apple dice no te entiendo por favor no te entiendo no te entiendo no te entiendo no te entiendo del rollo Podemos pero loco claro loco por ejemplo es anti inmigración de decir lo que decía antes en el debate es que en el comunismo como el sistema de producción está absolutamente controlado tenemos que saber cuántos trabajadores hay por lo tanto que venga gente de fuera incontrolada es un lío claro no el choca bueno y por tema feminismo por tener unos choques con la ideología más progresista que se suele decir es que hemos hecho eso una polarización es una caricatura la ultimísima esta vez sí violan a una investigadora en el metaverso es una